Muy buenas chicos, ¿cómo estáis? Estamos aquí en otra partida más, hoy venimos con Warwick, ¿vale? Actualmente, bueno, lo traemos más que nada por el tema de la skin nueva, que no es la que más me gusta, la que más me gusta es la de Nasus, que supongo que os la traeré mañana, aunque me está costando grabar en el PB, no sabéis cuánto. Luego al final de la partida os cuento las historietas que no veas la guasa. En fin, llevamos a Warwick, tenemos bastante buen equipo, tengo que decir. Ellos no es que tengan mal equipo, ¿vale? Pero tienen un Zac, que ahora mismo no es que esté muy allá. Tienen a Garen, que es muy fácil de zonear, ¿qué queréis contiga? Entre las trampas de Jinx, entre mi Fear, las Curs de Lux, no debería ser peligroso, ¿vale? Entonces, veremos a ver qué tal salen las cosas. La skin está guapísima, ¿qué queréis contiga? Yo no me la voy a comprar porque no soy jugador de Warwick, ¿vale? Pero es un campeón que ahora mismo va muy, muy bien. Bueno, sinceramente, desde que le hicieron el rework, Warwick ha estado en los top 10 de jungla casi siempre, ¿vale? Y ahora mismo está considerado uno de los mejores junglas del momento, ¿vale? De hecho, tiene muy buen win ratio. No es el mejor, ¿vale? Bueno, en Europa América no lo sé, pero en Corea sé que el mejor jungla, que por cierto, os tengo que traer un OP en Corea de él, porque es un campeón que me gusta jugar de vez en cuando. Es Udyr ahora mismo, lo está petando, lo de Udyr no tiene ningún puto sentido, está muy fuerte. Después está Evelynn en win ratio, Shyvana creo, y creo que Warwick está el cuarto o el cinco por ahí, ¿vale? Es un campeón que va muy bien y además es un campeón, la verdad que es sencillo de jugar, ¿vale? Así que nada, vamos a intentar carrilear esto como sea. Tenemos una Lux en medio. Justo ayer trajimos el campeón, ¿vale? Así que si el tío entiende medianamente, perder la línea no la va a perder o va a tardar mucho en que le tiren la torre, porque ya sabéis que es Olimpia como un puto demonio, ¿vale? Entonces, tienen una... ¿Cómo se llama? Una Zoe en medio que es súper fácil de gankear, a la mínima que se overextende le voy a entrar. Y arriba tienen un Garen que es más de lo mismo, ¿vale? Así que a ver si podemos snowballar un poquito mid. Si mid coge una kill de ventaja, está hecha la línea. Y en top, más de lo mismo, ¿vale? Así que voy a hacerme el red y ahora gankeo hasta... ¡Me quitan las ganas de vivir! Es que me quitan las ganas de vivir. ¿Qué queréis? Es que no me ha dejado ni que me farmé el rojo para que suba a gankearle. Me cago en la hostia. Pues nada, así es que yo más no puedo hacer. ¿Qué queréis contiga? En fin, con la calma, como siempre digo, ¿eh? Compañeros, vamos a tranquilizarnos. Tampoco nos vamos a poner a llorar todavía. Pico minutos más y vemos que no, pues ya empezamos a llorar y ya está. Pero bueno, vamos a intentar curarnos un poquito. Debe estar el jungla enemigo, ¿vale? Que es un Zag, por cierto. A punto de gankear top, ¿vale? Tened en cuenta que más o menos habrá empezado abajo, creo. Así que o bien esta llegamos... No va a gankear porque, fijaos, no puede entrar por aquí. Pero bueno, estará haciéndose los lobos o alguna mierda. Baiteadísimo, chaval. Activamos esto, ¿vale? Para correr más. No se va, ¿eh? Amiga, pasa de los minions, por favor. Que esto es una kill gratis. Déjate de mierda. Mola porque vale, perfecto. Horrible, horrible. O sea, le he metido el FEAR y se va. Y cuando se le acaba el FEAR, la tía... Cuidado que está aquí este. Lo que os decía, ¿vale? Tenía que estar en la parte superior. Vale, le metemos el FEAR. Carcelamos su E. ¡Ah! ¿Qué te ha pasado, compañero? Te ha salido regular, ¿no? El ganqueo. Te ha salido... Lo matamos, ¿eh? Lo matamos, lo matamos. Tengo el FEAR en tres segundos. Vale, aguanto. Tengo el E ahora. Me puedo curar con la Q, ¿eh? Puedo tanquear un poquito más. Perfecto. Venga, pégame, pégame. Tengo flash, ¿eh? Cuidado. Vale, tengo que gastarlo, ¿vale? Creo que no me daba el siguiente básico, pero por si acaso, ¿vale? Y además él ha gastado el flash. Eh... ¡Bum! ¿Cómo se nota? ¿Cómo se nota quién manda aquí, no? Mirad, el vacío está guapísimo, por cierto. ¿Cómo se nota el control? ¿Qué queréis que os diga? No tiene más. Warwick es un campeón, porque a vosotros a lo mejor... A Warwick, aunque no lo juegue mucho, es un campeón. Que sí que le he pegado partida, ¿vale? De hecho, la temporada pasada en la Smurf lo jugué muchísimo de jungla. Y más o menos lo controlo. Y es un campeón que está muy roto, ¿vale? Tiene daño en pases muy altos. Aguanta muchísimo. Como tiene el Cinderhulk, pega con daño mágico por segundo. Luego pega mucho con la Q, ¿vale? Es un campeón que pega bastante, ¿vale? Para lo tanque que es. Pero es que encima con la E reduces un montón de daño. Y tienes el Fear, ¿vale? Fear en zona. El zona, entonces. Eres super tanque. Te puedes hacer incluso off-tank, ¿vale? Con dos ítems ofensivos y el resto tanque. Y eres muy, muy tanque. Vale, esta tía, si no tiene flash, está muerta, ¿eh? Madre mía. ¡Hola, compañera! ¿Qué te ha pasado? Me sabe un poco mal haberme llevado esa kill. Pero tenía que... Tenía que patarla. ¿Qué queréis contigo? Yo más no puedo hacer. Además, si no llego a aparecer yo por ahí, habría seguido caminando y se iba. Así que... Cuidadito con lo que decís. Que todavía me cabreáis hoy. Que he venido hoy en son de paz, ¿eh? Por favor. Por favor no me la liéis todavía. Venga, vamos. Como veis, otro de los puntos buenos que tiene el campeón es que farmea la jungla con el nabo, ¿vale? Hacéis el rush a la tía Matt para limpiar más rápido los campamentos que tienen muchos scripts. Y poco más. Tened en cuenta que luego la tía Matt la vamos a upgradear en la Hidra Titánica. Que es un ítem que es core con Warwick, por así decirlo. Mola mucho. Yo con Warwick solo me suelo hacer la Hidra Titánica, ¿vale? Pero hay veces que si voy muy, muy bien también me hago la trinidad y el resto tanque. Pero mola mucho porque la Hidra Titánica, ya sabéis que el daño de la activa escala cuanta más vida tiene, ¿no? Entonces tú te haces la Hidra Titánica y el resto de ítems de vida. Y pegas unas leches que se te va la olla con la Hidra Titánica, ¿vale? Tiras la R con la Hidra Titánica puesta y le haces polvo a la de carry. Mira este. Nivel 4. Lo tengo totalmente destrozado, ¿eh? ¿Dónde vas, amigo? ¿Dónde vas? De verdad, ¿eh? La peña no se entera de una mierda. Bueno, pues hasta si me regalan la guila. ¡Qué malo todo! ¡Me muero! ¡Ay, que me muero! Vale, tenía flash. Bueno, Warwick ha sacado el flash. Hemos matado al jungla. Lo que os decía, ¿vale? Tenemos al jungla enemigo un poco en la mierda. Tened en cuenta que arriba lo hemos matado, ¿vale? Por lo tanto, al morir allá arriba, yo pillo una kill, dos asistencias. Le saco un nivel y medio o así de diferencia, ¿vale? Vamos a pillar esto porque tener en cuenta una cosa, ¿vale? La E reduce el daño que te hacen, ¿vale? En un porcentaje. Y si lo fusionas con este, con el encantamiento rojo, el azul también va bien, ¿vale? Porque te da un poco de daño extra. Pero este yo lo creo bastante superior porque es que te da otro tanto por ciento de reducción de daño. Entonces, cuando te haces un uno para uno, echas la E y echas este hechizo y los revientas, ¿vale? En las runas, que ya os las habré puesto, pero bueno, ahí os lo he enseñado. Llevamos ahora mismo el sombrero definitivo al siete por ciento, ¿vale? Tenemos que usarlo un par de veces más el ultimate y lo tendremos a... Mira, ¿veis lo que os decía? Un kill en medio y ya el tío va a ganar la línea tranquilo. Pero eso, el ultimate de Warwick tiene un cooldown bastante elevado, ¿vale? Entonces el sombrero definitivo va bastante bien. Más que nada, me gusta comentar esa runa porque el resto, las habéis visto supongo que ya, son bastante obvias. Y luego también tenemos en la segunda rama la celeridad, ¿vale? Para correr más. Y aparte, ya sabéis que esa runa, cuanto más corres, el bonus de velocidad de movimiento te da daño, ¿vale? Tened en cuenta que con la W... ¡Uy, ojito! Vamos, no tengo la R, pero... Este tío está totalmente fuera de la partida ya. Lo pillo, ¿eh? Lo pillo, lo pillo. Empiezo a correr. Vamos, mira cómo corre esta mierda. Venga, hasta luego, campeón. Lo tengo en la miseria, el pobre. Le voy a dejar los creeps, ¿vale? Me he llevado yo la kill. Los creeps para ella. Ya sabéis cómo va. De esto se trata un poco el tema de Warwick, ¿vale? Es un campeón que pega mucho en el early y también pega mucho en el late. Solo que en el late también aguanta un montón. Voy a divear aquí arriba, ¿vale? Tengo ultimate. Está Garena a mitad de vida. Esto es un regalo, pero vamos. Dale, caña, amiga. Puchea del todo, que quiero entrar con oleada de minions. Vale, mete una Q y ya está. Y entramos. Pucheala ahí. ¿Hola? ¿Hola? ¿Me explicas qué coño estás haciendo, hija mía? ¿Pero quieres pusear? Pero, de verdad, la gente es retrasada mental. Estamos hablando de que vas a absorber menos hostias de la torre si hay minions. Vale, voy a tener que usar la ulti para escapar, ¿eh? Ok, fuera. Vámonos. Vale, pues top lane está carrileada ahora mismo. La jungla la tenemos enemiga destrozada completamente. Está nivel 5 todavía, ¿vale? Y mid lane también está carrileada. Así que esta partida probablemente... Es el PB, seguro que se rinde, ¿vale? Pero si no, la tenemos totalmente controlada, ¿vale? Por eso me gusta mucho y por eso tiene tanto win ratio Warwick, ¿vale? Es un campeón que se mueve muy rápido. Parece que hasta antes, el Warwick de antes, hasta que no tenías el nivel 6, no podía gankear, ¿no? Pero es que el de ahora, con el Fear, puedes entrar con el Fear con la W corriendo mucho, ¿vale? O incluso con un Flash para ponerte detrás de ellos y echarlos con el Fear hacia tus compañeros. Tiene bastante buen gankeo a partir de nivel 3, ¿vale? Entonces ha ganado bastante presencia y es eso. Farmea solo, ¿vale? No pierdes vida, ¿vale? Entonces puedes estar todo el rato gankeando constantemente porque vaqueas muy poco al no necesitar vida. Hay muchos otros junglas que se resienten más, ¿no? Vale, no... Uf. No llego ni de coña, ¿eh? Ni de coña, tío. ¡Qué pena, tío! Me voy a poner aquí, ¿vale? Para que la dejen un poco y ya está. Vámonos. Tranquilito, amigo, que no la vas a dividear. ¿Cuánto van? 0-1 y 0-2. Bueno, eh... Veinbat 3-0. Eso me preocupa, ¿vale? Aunque, bueno, siendo un Warwick, no tanto. Porque puedo pillarla muy fácil. Pero bueno. Tener en cuenta que el salto de Warwick con la R también hace que el CC no te afecte, ¿vale? Eso es muy importante. Se van a hacer el dragón, probablemente. ¿No se lo hacen, de verdad? Vamos a gankear a esta tía. Está para matarla, ¿eh? ¡Hostia, que sale esto! ¡Saque! Lo siento, aquí yo no puedo hacer nada. Venga. Voy a meter esto. Intentar. ¿No tenías flash, hija? Qué pena. Si hubiese tenido flash ahí, cuando yo le he metido el fear a ellos, ella podría haberse escapado hacia detrás. Pero se ve que no tenía flash y ha dicho, pues ya está, aquí me quedo. No me he dado cuenta. No estaba mirando el mapa, ¿vale? Se ve que se han metido ahí a baitear. Bien baiteado, sinceramente. Pero bueno. Esta botlane no la voy a gankear más porque, para empezar, los están estompeando. Y ya habéis visto que no responden muy bien. Entonces, nos olvidamos un poquito, ¿vale? Teniendo en cuenta que la OI va tan bien y mid-map de lo mismo, pues ya está. Es lo que os digo siempre, ¿vale? Vosotros gankear y cuando veáis qué líneas valen y qué líneas son malas, pues olvidaos de las malas. No gankeéis a las líneas balas, de verdad. Está este aquí, ¿eh? Vamos a avisarle. Y ya está. Meteré el snowball al resto y poco más. No tiene más. Quiero decir, tenemos una ventaja de la hostia. Si me pongo a gankear bot, vamos a acabar perdiendo la partida. 100%, ya os lo digo. Entonces, vamos a seguir estompeando y punto. Vale, ten cuidado, niña, que estás un poco ciega. Mira esta. ¡Miebre! Media vida afuera solo con el ultimate, ¿me entendéis? Mirad esto. Es que no tiene sentido, ¿vale? Tengo flash Q, ¿eh? La puedo, la mato. ¡Venga ya, tío! Tenías que estar aquí con tu silencio. Lo podía haber matado, pero claro, no esperaba el misil de... Vale, tengo la E para echarle el FEAR. Mira toda la E. ¡Venga ya, tío! Me está vacilando. ¡Qué mala suerte! Estaban los cinco en medio para empezar. Pero bueno, Ward y la Oya ha sacado una torre. Está metiendo mucha presión. Esto ahora nos va a permitir prácticamente hacernos el heraldo gratis, ¿vale? O sea, tener en cuenta que Garen tiene que estar defendiendo ahora en la torre de tier 3, ¿vale? Entonces, no van a poder venir a contestar ese heraldo y ya está. Y la torre de medio también va a caer 100%. Es lo que os digo siempre, ¿vale? He muerto, sí. Pero es que no tenía ningún puto sentido que hubiese cinco personas en medio, ¿vale? Ha sido una absorbez por su parte. Cosas que pasan, ¿no? Es lo que os digo siempre. Se pierden más partidas con el posicionamiento y la estrategia que no con kills y tonterías, ¿vale? Vamos para allá. Esto está gratis, ¿vale? Jinx está yendo para abajo, pero bueno, tampoco esperaba que viniera. Si os soy sincero. Cuidado. Que os saltan encima y os revientan la cabeza. Vaya carrito que acabamos de meter. O sea, es que hemos estompeado la top lane de una forma muy vasta. Claro, un aila hoy le das la ventaja, olvídate, ¿sabes? Vale, medio dos. Ok, esto está prácticamente free, ¿eh? No tienen wars ni nada. Que ya de por sí, ningún jungla se suele resentir contra el heraldo, ¿vale? Pero es que con Warwick lo empiezas y sales full vida. Y con los dragones prácticamente lo mismo, ¿vale? Al principio a lo mejor no, pero cuando tienes dos ítems... Ya está. Tienes muchísimo control sobre la jungla. Déjamela, mi niña. Déjate de dotería. Estoy grabando, ¿me entiendes? Quiero soltar... Me encanta, me encanta soltar el heraldo. Ya lo sabéis. Aunque bueno, en aquella partida que no recuerdo quién estaba grabando, que se me olvidó usarlo. Y acabamos la partida sin usarlo, ¿os acordáis? El flameo que me metisteis, ¿eh? No perdonáis una. Sois... Sois terribles. Vale, pues tengo el heraldo. Estaban defendiendo abajo. Este hombre está aquí. Supongo que van a defender a Ilaoi a top también. Porque miradla, ¿vale? Va con dos oleadas y se le va a juntar la tercera. No tiene más. Mira, está yendo para abajo. Voy a soltar aquí el heraldo. Y otra torre que se viene de gratis. Le hemos sacado demasiada ventaja, ¿vale? En kills solo le sacamos tres, ¿vale? Pero fijaos en esto. O sea, tenemos una, dos, tres, cuatro torres y ahora cinco, ¿vale? En el minuto trece les hemos sacado cinco torres. ¿No entendéis? Hostia, que lo estoy tanqueando yo. Creí que se me había quitado. Estoy un imbécil. No pasa nada, ¿eh? Me la voy a llevar igualmente. Vale, abajo está Garen. Abajo... Vale. Pues están baqueando en bot. No van a venir a por mí. Van a ir a por Ilaoi porque si no va a tirar el Nexo, ¿vale? Así que vamos a seguir pusheando esta oleada hasta que venga. Alguien y baqueamos. Ahora mismo tengo 1600 de oro, ¿vale? No tiene más. Por eso me mola tanto Warwick. Es que es un pick muy seguro. Tiene un CC en zona. Tiene CC individual. Tiene mucha movilidad. De hecho, la R, o sea, no solo sirve para lo típico de tirar a alguien a CC. También sirve para escapar. Si estás haciendo un counter jungla o lo que sea, a través de muros. Te da mucha seguridad tener la R, ¿vale? Para escapar y cosas así. Perseguir gente, etcétera, etcétera. Es demasiado completo, ¿vale? Y es eso. Tiene mucho daño y mucha tanquicidad en toda esa. Es normal que esté tan bien, ¿vale? No tiene más. No lo traigo porque hay cosas mejores, como ya he citado, ¿vale? Y me apetece jugar un Udyr, sinceramente. Además, explicaros por qué va tan bien y demás. Pero bueno. Ya que está mala skin, ¿sabes? Pues digo, vamos a animarnos. Que además es un campeón divertido de jugar. A ver, aquí podría hacer dos cosas. Esperar en el seto a que vengan a por ella. O farmearme esto y tirar la torre. Así que... Hoy estoy en modo greedy, así que vamos allá. Además, teniendo ya media vida y viendo cómo ha jugado. No me confío de dejar que baice, ¿vale? Capaz de haberse ido hacia base. Y aquí ni se acercan, ¿sabes? Esto es lo malo del PB, ¿sabes? Que estarán en modo... Ya no se han ganado. Pero bueno, no pasa nada. ¡Oh, qué buena! Es que se... Es que les hemos dado tal paliza. Que es que aunque... Si se acercan, pues pasa lo que pasa. Quiero decir, tenemos un blickran, ¿sabes? No tengo la E, ¿eh? Me van a hacer polvo. ¡Ay, estoy muerto! ¡Uh! Menos mal que no tenía ultimate, porque si no me mataban, ¿eh? Madre mía, las plays coreanas. Eh... Mirad lo que están haciendo. Me muero, pero este tío se muere también. Ya está. Vale, sí, me muero. El torrenazo. Qué mala suerte. Eh... Mirad la tontería, ¿vale? Estaban aquí tres... Bueno, cuatro, porque hemos matado también a la otra. Y arriba no hay nadie, ¿vale? Está... Y la voy tirando todo. Y todos defendiéndonos aquí, ¿vale? Nadie la... Están pasando de ella. Porque es que... Si quieren pararla... Si habéis visto el gameplay que hice sobre Ila hoy, no hace mucho. Es que tienen que ir por lo menos tres, ¿vale? Y si van tres, vamos a estompear aquí abajo, entonces. Más rápido. Entonces, yo creo que la mejor opción es dejarla ahí y ya está. La cosa es que ya no pueden hacer nada, ¿vale? O sea, están en la mierda. Nos hemos estompeado demasiado. Punto final. No tiene más cuatro, dos, cinco. Bueno, no está mal. Me habría molado pillar más kills, ¿vale? Pero bueno. Eh... He sacado muchas asistencias. Evidentemente no tienes un daño de boost de la hostia, ¿vale? Si te pillas la trinidad, sí. Porque entre más velocidad de ataque, el daño que te da extra, que no es mucho, pero bueno. Y... Y el brillo, evidentemente. Me voy a hacer esto y vamos a ir a por... A medio rápido. A ver si acabamos ya, ¿vale? Porque realmente... O sea, estamos totalmente por encima de nivel. Tres, cuatro, cinco, seis... Siete torres, ¿vale? Minuto 17. Tenemos siete torres y ellos ninguna. Y ahora sí, evidentemente. Tened en cuenta que las torres parece que no, ¿vale? Aunque no te cedes, porque hasta hace un momento íbamos seis, nueve, ¿vale? Pero teníamos cinco torres. Pero es que eso es un montón de oro en general, ¿vale? Estamos hablando de una ventaja de seis, siete mil de oro. Teniendo en cuenta que hemos pillado también la first blood de torre. Es muchísimo oro extra, ¿vale? Parece que no. Teníamos min más torres. Min más kills prácticamente. Pero no, le sacamos una ventaja de la hostia. Entonces... Se está anotando, queréis. O sea, no tiene más. Y por eso me mola tanto Warwick. Porque es... Desde muy pronto es muy superior en el uno para uno, ¿vale? O sea, juntas la E con el hechizo rojo y te haces a quien quieras en un uno para uno, ¿vale? Al jungla enemigo, lo que sea. Y tírate ahí para intentar snobolear a la peña y ya está. A ver para dónde corren, niña. Estás encerradísima. Bueno. Bueno, los dos yeitos. Se ha sacrificado. Me esquiva, ok. Pero te mueres. Ala, fuera. Vamos a intentar salvar a Lux. Que Garen fuera coñas, ¿eh? Lo subí hace nada y ya sabéis lo que pega esto. ¡Pégame, hombre! ¡Ten valor! No tiene valor. Va con Garen, que se supone que es un tío súper honorable. Pero el tío va acojonado. Bueno, aquí. Esto es lo que os digo, ¿vale? Pegas un flash. Bueno, lo ha pegado ella también. Flash por flash y reward. Uf, me revienta, ¿eh? Metemos esto. Vale, no me ha hecho mucho. Le he metido justo el smite, ¿vale? Y me ha reducido el daño un montón. Y no me ha hecho... No me ha hecho una mierda. Bueno, tampoco es que tenga muchos ítems como para deletearme, ¿vale? Buena. Y esta está muerta también, ¿eh? Cada vez corro más. Esta es otra cosa que tiene muy buena, tío. O sea, cuando le quitas mitad de vida, directamente no se escapan de ti porque corren más, ¿vale? Cuando el objetivo tiene menos del 50% de vida, pillan velocidad de ataque y velocidad de movimiento. O sea, no puede ser mejor. Toda la peña, si invades o lo que sea. Además, si hay gente... Una cosa muy buena que tiene para los amateurs, ¿vale? Es que si el jungla enemigo tiene poca vida o está por debajo de la mitad de vida y tú eres Warwick, la pasiva de la W te avisa, ¿vale? Sale el aullido, lo mata. ¡Pam! ¡Oh! ¡Corre, amigo! La ha intentado, ¿vale? Pues eso, la pasiva de la W te dice, eh, el jungla enemigo está a mitad de vida, puedes ir a por él. Y te sale el rastro de sangre y todo, te sale donde está y lo puedes trackear, ¿vale? Entonces eso, quieras que no, incluso para tu equipo, que lo puede ver en el mapa, el rastro y demás, pues ayuda, quieras que no, ¿no? Entonces, es una cosa que indirectamente, pues, mola bastante de Warwick. ¿Te vas a hacer un 1 para 5, de verdad? ¿What? Se ha buggeado, habéis visto el último. Ha hecho como que ha saltado y luego se ha quedado... Menuda puta mierda, tú. Se los hará. Ojito, ¿eh? Uno que se puede matar, los mata. ¡Uy! Vale, fuera. Ya está, pues, eh... Han muerto todos, bueno, faltan dos que están ahí encerrados. Pues ya está, ha sido un stone, ¿vale? Pero es lo que hay. Para que veáis que realmente no es un campeón difícil de jugar, simplemente por stats. ¡Ay! Aunque la pillara, no, no, no la mata, ¿vale? Pero ya por el suicidio, o sea, está... Habéis visto, hay 7000 minions aquí, ¿sabes qué? Aunque nos mataran a todos, estaba la partida ganada ya, ¿vale? Así que nada. Espero que os haya gustado la partida, ¿vale? Me sabe mal que haya durado tan poco, pero os aseguro que he grabado más de 10 partidas con Warwick, ¿vale? Eh... Lo que os iba a decir al principio de la partida. Hace... Bueno, desde que hicieron los cambios en el PBE, que dieron cuentas nuevas a todo el mundo, ¿vale? Es horrible. Grabar aquí es horrible, ¿vale? Ya de por sí cuesta grabar en el servidor oficial porque te ponen con gente muy mala, te tiran las partidas y lo que quieras, ¿vale? Pero todas las partidas que he hecho con Warwick me he fedeado. Esta puede que sea la que menos, pero es que estamos hablando de que a lo mejor en mi equipo había dos personas AFK, una persona AFK. En todas las partidas ha habido un tío en mi equipo AFK, ¿vale? Voy a reportar a esta imbécil, por cierto. Que creo que se ha ido... Luego ha vuelto, ¿sabes? Pero bueno. En fin. Espero que os haya gustado la partida, ¿vale? Nos vemos en el siguiente episodio. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Un saludo. Y como siempre, chao, chao.